La alcaldesa María del Mar Vázquez ha abogado por seguir impulsando políticas dirigidas a los mayores que favorezcan un envejecimiento saludable y activo y que promuevan las relaciones sociales. Un compromiso trasladado en la fiesta que por el Día Internacional de las Personas Mayores ha congregado a 800 mayores de más de una treintera de asociaciones y colectivos en el Paraninfo de la Universidad, lugar al que se ha trasladado este año la gala organizada por el Ayuntamiento de Almería. Hoy es el Día Internacional de las Personas de Edad, porque el término mayor, por eso lo estábamos hablando ahora, a partir de qué edad se es mayor, ya se ha prolongado mucho y ya estamos muy sanos y tenemos una calidad de vida muy buena y el Ayuntamiento quiere fomentar que durante todos los años de vida que tengamos, siempre tengamos actividad, tengamos envejecimiento activo, tengamos talleres, tengamos amistades y tengamos siempre completísima la agenda. Acompañada por la concejala delegada del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, la alcaldesa ha inaugurado esta jornada y participado del acto principal, en el que por iniciativa de las asociaciones participantes, se viene a reconocer la trayectoria personal, humana, solidaria de personas mayores, homenaje a toda una vida, a un total de 23 mayores que se ha acompañado también del reconocimiento de Atende, filial de la empresa CLECE, en la prestación de servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, atención y cuidado a personas mayores y dependientes en centros residenciales. Quiero especialmente dar las gracias a las 22 personas que hoy están aquí, sobre todo a aquellos que han hecho un esfuerzo grandísimo por poder estar aquí. Y estamos trabajando también con ellos y con la Asociación Mentes Sana para buscar un lugar en Almería donde nuestros mayores puedan bailar los fines de semana, que sabemos que es una de las cosas que más os gusta hacer. En este marco ha destacado también la alcaldesa la puesta en marcha del quinto plan de personas mayores de Almería, un plan que fomenta la autonomía, la atención e integración de personas mayores a través del ocio y el tiempo libre, que lucha contra el aislamiento y favorece los lazos sociales e intergeneracionales, que acerca las nuevas tecnologías a los mayores, fomenta el acompañamiento de aquellos que estén solos y favorece el voluntariado.